Ocho de la mañana con dos minutos, sean bienvenidos. Hay un teléfono que ustedes pueden anotarlo para que por ahí nos envíen cualquier novedad o situación que tengan en su sector. El 096-9355-555. Ahí, a través del WhatsApp, nos pueden hacer llegar sus denuncias. Vamos a iniciar con estas noticias que no son nada agradables. Si me refiero a esto, la violencia que se vive en Guayaquil. Un joven fue asesinado dentro de la casa de su enamorada, en el bloque 10 de Bastión Popular, al norte de Guayaquil. Esta persona había ido a visitarla, a su enamorada, cuando dos sujetos llegaron a bordo de una bicicleta al lugar. Irrumpieron en el inmueble y lo mataron con cuatro disparos. En bicicleta. Trat, trat, trat. Rompen, entran, violentan la seguridad o abren la puerta. Y le dan cuatro balazos a este joven. Y según la policía, el crimen se debe a un ajuste de cuentas, porque la víctima tenía problemas con varias personas por deudas. y anteriormente había estado detenido por tráfico de droga. La violencia engendra violencia y esa es la situación, ¿no? Cuando tienes problemas legales y hay deudas de por medio, hoy en día no te dicen paga, sino que te mata. Es impresionante. Ocho de la mañana con cuatro minutos. Y una camioneta de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil sufrió un percance en el sector de Lomas de Urdeza, en el norte de la ciudad. El vehículo quedó en la mitad de un parterre que divide la vía con un puente. O sea, más claro se subió ese bordillo, ¿sí? Que es el que separa a las vías, o a la calle en este caso, y ahí está. O sea, en vez de ir por la calle se trepó el murito ese que es un bordillo, un separador de calle, como quieran llamarlo. Y quedó incrustado. Los miembros de la policía, también del ATM y los metropolitanos, que patrullan en ese automotor, obviamente ayudaron a empujar a esta camioneta, a este vehículo. El percance, obviamente, provocó congestionamiento vehicular en esa zona. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué se dio contra ese bordillo, o se incrustó el vehículo en ese...? Porque... Ahí hay dos caminos. O estabas despistado, o tenías un problema en la dirección, pero no hay otra, ¿no? Porque no es que no lo ves, pues, con semejante... bordillo que es ahí, si es alto. Entonces... Algo pasó ahí que... Habrá que esperar que se explique por qué. No entiendo. En fin. Son las... Ocho de la mañana, con seis minutos. Mire, la séptima ruta de los monigotes gigantes, ahí tienen imágenes, se empezará el próximo lunes, con la exhibición de 33 años viejos gigantes, elaborados por artesanos que tienen esta trayectoria en diseñar estos muñecos enormes, por cierto, que ya son una tradición guayaquileña. Son imágenes del año anterior. Hace dos años, hace dos años estas imágenes. Pero esas sí son esos muñecos, ¿no? Gigantes. La ruta durará hasta el 14 de enero del 2023. Cuenta con 10 mil dólares de premios para el primer, segundo y tercer lugar de los gigantes. Así lo ha indicado la directora de la Empresa Pública Municipal de Turismo, Gloria Gallardo. Este reconocimiento económico se entregará durante la ceremonia de premiación que se realizará el 14 de enero en las calles Capitán Nájera y la 16, con la presentación de artistas nacionales, orquestas, en fin, una serie de actividades que se van a desarrollar cuando sea la ceremonia de premiación. Estamos hablando del 14 de enero. En esta ruta de los monigotes gigantes que va a empezar el próximo lunes y estará hasta el 14 de enero. Elementos de la Policía Nacional y de la Policía de Turismo estarán desplegados para que los visitantes puedan ir con tranquilidad, puedan tomarse fotos con los monigotes en dos circuitos de recorridos que integran las parroquias Febres Cordero, Urdameta y Leta Mendia. Entonces, desde el próximo lunes se comienzan a exhibir 33 de estos enormes muñecos o los años viejos gigantes como también los conoce la gente que son elaborados, como hemos señalado, por estos artesanos que tienen ya su trayectoria, que tienen toda una vida elaborando esta clase de monigotes para diseñarlos y que son una tradición en Guayaquil. Próximo lunes hasta el 14 de enero de ahí vendrá la premiación. Hay 10 mil dólares que serán entregados para los mejores monigotes. Ocho de la mañana con nueve minutos. Vamos a hacer la pausa. Regresamos. Hay más a esta hora y estas sí son cosas buenas porque más de 900 mujeres culminaron una serie de talleres que les permitirá desarrollar sus emprendimientos. Las beneficiaras aprendieron herramientas para su desarrollo personal y profesional fortaleciendo su confianza, su autoestima, la redacción correcta de una hoja de vida, el manejo del protocolo, la imagen personal y también el poder de la comunicación asertiva que es básico para los emprendimientos. Y las mujeres pertenecen a los programas de la dirección de la mujer y de organizaciones de la sociedad civil. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, lideró el acto de clausura de estos talleres. Por eso la dirección de la mujer que creamos en esta administración tiene un papel fundamental. Es que ustedes vayan recugiendo todos esos pedazos de autoestima que dejaron en el camino. Los unan, los peguen a sí mismas y se den cuenta que ahora son más fuertes que lo que eran antes porque pudieron caminar largos trechos sin ellos y si ahora los pudieron recoger, si ahora los pudieron juntar, pueden volver a empezar. Y para volver a empezar en la dirección de la mujer no solamente está educando en el camino que son 28 mil niños, 361 maestras, sino que también las mamás de esos niños, por ejemplo, pueden tener el acceso a la escuela de chef porque las mismas cocinas industriales van a sus hogares. Entonces, ya saben cómo alimentar a sus hijos y saben además cómo poder ganarse la vida. Pues sí, cómo ganarse la vida, eso es lo fundamental. Por eso, estos talleres han sido eficientes sin duda alguna y aprovechados por estas 900 mujeres que han desarrollado o han asistido a este taller. Y la Universidad de las Artes se unió con la Universidad de la Casa Grande, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas, el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, así como el Museo Municipal de Guayaquil, para de manera conjunta con destacados artistas, también docentes e investigadores crear la exposición denominada Escuela de Pintura de Guayaquil, 100 años de arte en el puerto. Como ven ustedes en estas imágenes, el objetivo es exhibir una investigación sobre la tradición pictórica que se ha forjado en la ciudad de la urbe guayaquileña en los últimos 100 años y obviamente su vínculo con los procesos artísticos y también pedagógicos. En esta exposición quienes la visiten podrán observar más de 400 obras pertenecientes a 200 artistas, más de 200 artistas realmente y estarán distribuidas en tres sedes. es el Museo Municipal de la Urbe, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas y en el MAC, este que está ubicado en el malecón Simón Bolívar. Bien, por esta muestra en la que se han unido Universidad de las Artes, la Casa de la Cultura, Universidad Casa Grande, Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, el Museo Municipal para mostrar, exhibir esta tradición pictórica que es una investigación realmente de los últimos 100 años de lo que se ha forjado en la ciudad. Son las 8 de la mañana con 15 minutos. Aquí cerramos esta entrega de noticias. Agradecerles por su amable atención. Una buena mañana.